Hace poquito subí un video en donde hablé acerca de la importancia que está teniendo el haki actualmente en la historia de One Piece, y me di cuenta de que en el mismo podría interpretarse que las frutas del diablo ya no son relevantes para la historia, y todo lo contrario. Ciertamente cuando entramos en el nuevo mundo las mismas perdieron protagonismo, pero nunca dejaron de ser importantes en la trama. No obstante, este video no va solo de afirmarlo con mi punto de vista y ya está, ya que en el mismo les iré mostrando las pruebas de que esto es así, y luego ustedes mismos decidirán si tengo o no razón. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Nappa y en esta oportunidad les demostraré que las frutas del diablo siguen siendo muy importantes en la historia, así que sin más dilación, empecemos. Para dejar las cosas bien claras, iré compartiéndoles las pruebas en el orden cronológico en el que se fueron o en el que se irán mostrando en la historia. Es por esta razón que el primer punto de este video girará en torno a Doflamingo y a Katakuri, dos personajes que lucharon contra el protagonista en el pasado, y que en sus respectivos enfrentamientos demostraron ser unos piratas sumamente poderosos. En el caso de Doflamingo, enteramente por el dominio que posee de su fruta del diablo, con la que prácticamente puede hacer lo que quiera debido a la creatividad con la que emplea dichas habilidades, las cuales no debemos olvidar que se basan enteramente en el control de los hilos. Pero luego está Katakuri, que a mi parecer tiene una fruta un poco más útil de base, y ojo con esto, más útil en cuanto a las habilidades que ofrece de base con respecto a las de Doflamingo. Con esto no quiero decir que sea mejor usuario o que la Akuma no Mi del Mochi tenga más capacidades por cómo es usada, pero en fin, la fruta del hijo de Big Mom le permite intangibilizarse hasta cierto punto como si fuera una logia, esto debido a que es una paramecia de clase especial, por lo que le permite evitar los ataques que le tienen como objetivo al combinar esta característica con el uso de su haki de observación avanzado. Obviamente aquí entramos en terreno de debate, puesto que el haki influye en toda esta cuestión, pero como dije en el video que mencioné al principio, actualmente la historia va tirando más por el camino de emplear todos los recursos como un conjunto y no por separado. Pero bueno, volviendo a estos dos usuarios, ambos tienen sus respectivas frutas despiertas, y esto hace que su potencial aumente un montón. Si a eso le sumamos que los dos tienen tramas abiertas en la historia, pueden dar como resultado futuras apariciones de relevancia en la trama. No obstante, eso solamente es una probabilidad, lo que sí es un hecho es que incluso en un pasado cercano a la actualidad de la historia, las Akuma no Mi se han mantenido siendo relevantes, y esto lo demuestran Katakuri y Doplamingo. Pero ahora hablemos de algo no tan lejano. Y con este punto puede que surja un debate, el cual podría llegar a entender, ya que para muchos lo más resaltante que tuvo el rey de las bestias fue el dominio de su color del conquistador avanzado, el cual, dicho por él mismo, es lo más importante para triunfar en el nuevo mundo, algo que es perfectamente debatible. No obstante, el tema del video no se trata de eso, así que hablemos de su Akuma no Mi. Como bien mencioné antes, Kaido resaltó muchísimo por su potencia de ataque, pero a mi parecer la característica que más brilló en todas sus batallas fue la resistencia abismal que éste poseía, la cual se debía en parte a su voluntad gigantesca, por otro lado también a la característica propia de su raza, pero también al hecho de que su fruta del diablo le otorga esa defensa descomunal. De hecho, esta misma condicionó todos los enfrentamientos que tuvo en la guerra de Nigashima, ya que forzó a quienes le enfrentaron a desarrollar recursos para poder hacerle daño, ya sea a través del daño interno como sucedió con Lo, y los ataques que empleó con su fruta, que aunque no fueron desarrollados expresamente para enfrentarse a Kaido, sí que es cierto que por lo menos se vio que le costó hacerle daño desde un principio. Pero también con el uso avanzado del haki de armadura, como lo hicieron los vainas rojas replicando el estilo de Oden o el propio Luffy durante su enfrentamiento, o por último con el color del conquistador avanzado, siendo este el método con el que se le derrotó al final. Es un hecho que la resistencia que le otorga su akuma no mi fue un factor que influyó muchísimo en las batallas de la azotea de Onigashima, por lo que defensivamente se podría decir que su fruta fue sumamente relevante en ese momento puntual de la historia, y en menor medida también lo fue a nivel ofensivo. Como comenté al principio del punto, sus ataques brillaban más por su técnica y el uso del color del conquistador avanzado que por su fruta, pero al haber activado su forma híbrida también hizo que la batalla aumentara en cuanto a dificultad para los supernovas en ese aspecto, puesto que sus ataques eran realizados a velocidades prácticamente ineludibles, algo que no se había visto en Onigashima cuando aún luchaba en su forma base. Por otro lado también estaba el poderoso repertorio de ataques que le ofrecía la fruta del dragón, por un lado están las ráfagas de viento cortante y por el otro está el bolobriz, y si ya nos ponemos a contarlos todos, pues también contemos el ataque final, que directamente se basa en sólo el poder de su fruta. Y por último es bueno mencionar a las nubes con las que levantó Onigashima por los aires, esto último a priori no era letal como las anteriormente mencionadas, de hecho ni siquiera hacía daño directamente con ellas, pero también es un hecho que condicionó la trama, ya que de no haber sido por Momonosuke la capital de las flores hubiera sido destruida. El caso de Kaido es otro claro ejemplo de que las Akuma no Mi seguían siendo relevantes incluso en el arco donde el dominio del haki ha brillado más que nunca. Pero bueno, ya basta del pasado, ¿qué sucede en el presente? Pero antes de continuar con el video les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto del contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos que haga. Últimamente estoy subiendo muchos videos en el canal, así que tendrán contenido de One Piece fresquito cada dos días más o menos. Dicho esto, continuemos con el video. Llegados a este punto de la historia, creo que todos deberíamos ser conscientes que la derrota de Kaido en la azotea se dio por una razón, y esa fue el despertar de la fruta de Luffy o también conocida como la quinta marcha. Esta le otorgó un conjunto de habilidades, poder bruto y una resistencia increíble al protagonista. Todo esto como conjunto fue el factor que decidió el enfrentamiento final del arco del país de Wano, por lo que si con lo de Kaido no les había quedado bien en claro la relevancia de las Akuma no Mi en el país en donde se introdujo el dominio avanzado del color de Conquistador, con esto creo que ya se puede confirmar. Y ya como bonus también podemos meter ahí a los respectivos despertares de Kid y Law, con los que se papearon a la vieja, pero eso no es tan importante. Volviendo a la quinta marcha, en la actualidad este es un factor que hizo que la peligrosidad de Luffy aumentara exponencialmente, puesto que entrando en ese estado logró asemejarse al guerrero legendario de la liberación, Nika, que se teoriza que tiene muchísimo que ver con el legendario Joy Boy, uno de los primeros detractores que tuvo el gobierno mundial, pero eso ya es caer en teorías, lo que si es un hecho es que tanto el consejo de los 5 ancianos como el propio Vegapunk han demostrado lo importante que es la fruta al hablar de su despertar, esto hace que actualmente la misma sea uno de los factores más relevantes dentro de la trama de One Piece, y varios escalones por debajo se encuentran los Seraphins, que a pesar de no ser usuarios de Akuma no Mi como tal, sí que son usuarios de las habilidades que éstas otorgan, pero aquí no les voy a vender humo, está claro que a escala general lo que hace que los Seraphins representen una gran amenaza es la resistencia que poseen, y esta es gracias al factor de linaje de los Lunaria, no obstante, si nos centramos en la trama del arco de Egghead, la mayoría de los Chocobukai que hemos visto han empleado las habilidades de las frutas del diablo de forma constante, ya sea para luchar, como es el caso del Chocomijok o del Chocoyimbe, o para complicar mucho más la problemática de la trama, como es en el caso de la Chocoboa, siendo este último un factor bastante influyente en la misma, por lo que tomando estos casos y el de la quinta marcha como ejemplos, podríamos decir que actualmente las Akuma no Mi siguen influyendo en la historia tanto a pequeña como a gran escala. Pero, ¿qué pasará en el futuro? Antes de comenzar con este punto debo recordarles que en este video no se viene a teorizar, se viene a poner pruebas sobre la mesa, y es por esta razón que me aferraré solo a lo visto en el manga hasta ahora, y no a lo que podría llegar a suceder, pero bueno, empecemos con Teach. A lo largo de la historia, Eichiro Oda nos ha ido construyendo una rivalidad entre el protagonista de la historia y uno de los más grandes villanos de la misma, es decir, Barba Negra. Todo esto inició desde el arco de Haya, donde quedó bien en claro que no se iban a llevar bien. No obstante, por la forma en la que Teach percibe los sueños de las personas, también el autor nos indicaba que este llegaría bastante lejos, y vaya que llegó, puesto que a fin de cuentas ese pensamiento no era contrario a lo que hemos visto a través de Luffy, pero bueno, obviamente todo lo que sucedió con Ace hizo que se llevaran aún peor, y en la actualidad el hecho de que ambos sean los principales aspirantes a heredar el puesto de Goldie Roger, nos indica que tarde o temprano se verán las caras y tendrán que enfrentarse. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Marshall D. Teach ha sido el personaje que más importancia le ha dado a las frutas del diablo en la historia. De hecho, el haber conseguido la Yami Yami no Mi fue lo que ocasionó todo el conflicto de Marineford. Actualmente posee dos, y el resto de su tripulación tienen frutas que, siendo más o menos poderosas, les hacen muchísimo más peligrosos. Por lo que no es un secreto para nadie que en los enfrentamientos en los que participen, las Akuma no Mi serán factores fundamentales, y si ya se nos ha construido un conflicto entre ellos y los sombreros de paja, esto asegura la importancia de las mismas en el futuro. No obstante, por otro lado también están los puestos más altos de Mary Joyce, es decir, el Gorosei y el propio Imu, que en los últimos capítulos demostraron usar habilidades propias de frutas del diablo. Tanto la flecha que lanzó el máximo gobernante del mundo de One Piece, como las formas de bestias que adoptaron luego de recibir el ataque de Sabo, demuestran que detrás de ello debe haber como mínimo una habilidad de alguna fruta del diablo. Si no es que todos poseen una, y estos al ser en la actualidad otro enemigo a vencer, aseguran que por su parte, al igual que sucede con Teach y su banda, las frutas tendrán relevancia en un futuro. Y bueno gente, como bien dije al principio con este video, tenía la intención de demostrarles la importancia que siguen teniendo las frutas del diablo en la historia, y espero que luego de haber puesto sobre la mesa todas esas pruebas, haya quedado bastante clara la cuestión. Si les gustó el video, déjenme un buen like y suscríbanse para que no se pierda más contenido como este. Por aquí les dejaré otro donde hablo del Haki como sistema de poder, ya saben, el que mencioné al principio del video. Échenle un vistazo también, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.